Y nosotros creemos que esos caminos de la integración son los caminos que en definitiva tenemos que ir transitando juntos para poder darle a nuestras comunidades la respuesta que de otra manera sería muy difícil poder lograrlas. La integración sigue siendo una palabra clave en el siglo XXI. Lo fue cuando se tomó la decisión de fundar el Forti Población Nuestra Señora del Carmen. Nosotros somos una necesidad y una consecuencia de esa necesidad, valga la redundancia, que tenía por entonces la corona española de integrar la Patagonia, que era una zona vacía tal como se la representaban los mapas de la época, al resto del futuro barrinato del Río de la Plata que se crearía unos años después de la fundación de este lugar. Y España toma la decisión de mandar aquí a un agricultor andaluz para que pueda fundar una población con capacidad de autosostenerse y a partir de allí tener una presencia permanente en este lugar. La necesidad de integrar entonces Buenos Aires con la Patagonia para que a partir de ese proceso de integración la Patagonia pueda ser poblada explica la razón por la cual hoy estamos aquí a los pies de esta torre, la más antigua que tiene la Patagonia Argentina. Y en ese esfuerzo de nuestros pioneros está tal vez el principal legado que nosotros tenemos que recuperar cada año cuando celebramos este día. Por último, quiero compartir con ustedes lo que ustedes ya conocen, pero para nuestro gobierno es muy importante porque lo hemos comenzado, hemos comenzado a ejecutar esta obra este año. Es la obra más ambiciosa del Plan Castelo, la segunda más ambiciosa desde el punto de vista de lo que significa la inversión económica de la provincia después del gasoducto de la región sur, que es la planta de tratamientos de líquidos cloacales que se está ejecutando a unos pocos kilómetros de la capital provincial en una amplia extensión de superficie. Se van a hacer piletas en una extensión de 75 hectáreas aproximadamente. Es un sistema que permitirá que las aguas una vez tratadas se apliquen al río para no devolver nada allá al río. Y esta decisión que tomó el gobernador Alberto Oretinec de invertir en la capital provincial, tamaña obra como la que se está haciendo es realmente lindo compartirlo en un día como hoy porque sabemos que la comarca, nuestra comarca, si tiene un elemento distintivo, diferenciador y que la jerarquiza, es el río. Y esta es una obra que está íntimamente vinculada al cuidado de nuestro río, ya no solo desde la retórica de la palabra, sino desde los hechos y de las realizaciones concretas. Por eso, quiero agradecer al gobernador Alberto Oretinec esa decisión, brillante decisión que tomó de prioritar en las obras del Plan Castelo esta obra que es para la capital de la provincia, que es para la comarca y que por el costo de la inversión es de las más significativas después, como dije yo recién, del gasoducto de la región sur. Así que bueno, creo que es un día muy lindo que podamos compartir entre todos. Son estos momentos en los que los viedmenses, los maragatos, los zionilinos y bonaerenses los reconocemos como hijos de una misma tierra, de un mismo lugar y que a partir de esta pertenencia, este sitio tan bello, tan hermoso, con tanto pasado, pero sobre todo con tanto futuro, nos permite renovar el entusiasmo por el futuro que entre todos tenemos que construir. Así que bueno, muchas gracias por permitirnos compartir este momento. Feliz cumpleaños Viedma, feliz cumpleaños Carmen de Patagones y a seguir trabajando con la misma actitud que tuvieron los pioneros, que fueron capaces hace 240 años de poner en marcha un sueño que hoy es una bella realidad. Buenos días a todos. Aplausos